En un evento encabezado por la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sara Hernández de Monreal, el gobierno de Zacatecas entregó 40 aparatos funcionales como siglas de ruedas de tipo PCI, PCA y convencionales, carriolas PCI, andadores y bastones. Los beneficiarios son habitantes de los municipios de Guadalupe, Zacatecas, General Panfilonatera, Ojo Caliente, Morelos, Zainalto, Sombrerete, Chalchihuites y Trancoso. Hernández de Monreal resaltó que con este tipo de apoyo se busca fortalecer a grupos de atención prioritaria, con lo que se cumple la encomienda del gobernador David Monreal de trabajar de manera ardua a favor de las familias zacatecanas. Acompañada por el director general del CEDIF, Humberto de la Torre, y el subdirector de Gestión Social y Atención Ciudadana, Roberto Córdoba, la presidenta honorífica dijo que ante tiempos complejos se busca otorgar las herramientas para que las y los zacatecanos logren salir adelante, mencionando que va a ayudar con gran medida para que se pueda escribir en la historia que no se tiene miedo a las circunstancias. Dentro de las y los beneficiarios se encuentran menores de edad quienes recibieron sillas de ruedas especiales para personas con parálisis cerebral infantil, además de adultos mayores que recibieron bastones, andadores y sillas de ruedas con estructura de acero de alta resistencia para personas con parálisis cerebral. Acompañada por